Gracias. Gracias. Vamos a seleccionar las cuatro tablas. Gracias. 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 ¿Ya están? ¿Le agregaron las cuatro tablas? Sí. Para que se pueda relacionar una tabla con otra, dice que primeramente el usuario debe fijarse cuál de las tablas tiene campos en común. Por ejemplo, la tabla docente con la tabla materia tiene un campo en común. ¿Cuál es? Código docente con docente. ¿Sí? Entonces esos campos son similares. Entonces puedo decir un docente dicta varias materias. ¿Ya? Entonces un docente puede dictar varias materias. Entonces voy a relacionar docente con materias. Este campo que dice código de docente lo voy a llevar encima de docente. Más para abajo. Ahí. Lo suelto. Y acá tiene que fijarse que el tipo de relación es de uno a varios. ¿Ya? Exigir, actualizar y eliminar debe estar activada las tres opciones. Y le damos crear. ¡Vamos! El micrófono, apague, por favor. Ya, el otro es, por ejemplo, acá, alumnos, código de alumnos con materia, ¿no? También lo vamos a relacionar. Vean que acá el código de alumnos lo voy a llevar encima de materia. En la tabla materia, encima del campo alumno. Igual, le decimos exigir, actualizar, ¿qué más? ¡Vamos! ¿Ya? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué sale ese mensaje? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? bien para que se pueda relacionar, dice, la tabla materia con la tabla alumno y este dato de campo alumno con el código de alumno tienen que ser idénticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice materia verde en este derecho, vamos a ir primeramente a la lista de diseño. ¿Ya? Y veo que el campo alumno es número. ¿Está bien? A ver, desde arriba y derecho, vamos a abrirlo en modo vista o cableado. ¿Ya? Y acá me dice el código del alumno que está 10, 18. ¿Hay esos alumnos? Creo que no. Ya, entonces, María, entonces acá los códigos, los vamos a cambiar, póngale del 1 al 5, no importa el orden. Por esa razón es que no se puede relacionar, porque no hay esos códigos, ¿no? Tienen que estar los códigos. 2, ya, 4, 3, arriba, 1, porque se está poniendo 10, no sé si hay ese código. ¿Ya? Cierre enormemente. Ahora vamos a alumno y derecho, vamos a ver. Vista de diseño primero. ¿Ya? El código de alumno está autoenumeración. Vamos a ver cuál es la información que está registrada. ¿Lista? Hoja de datos. ¿Eh? Del 1 al 10. Entonces, yo solamente puedo utilizar esos códigos del 1 al 10. Como yo puse 12, 14, 20, entonces, por eso no se podía relacionar entre una tabla y la otra. ¿Sí? ¿Ya? Al hacer esa modificación, ya puedo relacionar la tabla materiel con la tabla alumno. ¿Ya? Esto para que nos sirva de experiencia de cómo hago para relacionar dos tablas, ¿no? alumno. Entonces, alumno con código de alumno, exigir, actualizar y eliminar debe estar activado y la opción de crear debe dar OK. Ya saben que si sale algún error es porque los datos no están coincidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque acá en la tabla de materiel, en alumno, el código, habíamos puesto un código que no existía en la tabla alumno. ¿Sí? Vamos con la otra tabla. Por ejemplo, carrera, dice. Vamos a relacionar carrera con carrera de alumnos. Ahí, mis obtenidos. Por ejemplo, en una carrera pueden haber varios alumnos. Por ejemplo, esta carrera de operadores, ¿un solo alumno es lo que está llevando? No, son varios alumnos. Entonces, voy a relacionar varios alumnos con una carrera. ¿Sí? Igual, exigir, actualizar y le damos crear. Si sale algún error, hay que revisar los datos. ¿Por qué no salió error? Porque los datos coinciden, ¿no? El código de la carrera, del 1 al 5, por ejemplo, y acá en los alumnos te he puesto ese código. ¿Ya? ¿Se entienden? ¿Allá? ¿Salió o nada? Niña, ¿salió? ¿Lo actualizó? ¿Sí? ¿Todo? ¿Seguro? ¿Lo cerramos acá? Y le va a preguntar. ¿Desea grabar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo cerramos acá? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿ishi? ¿Sí? 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 ya y estas rojas se han dormido ya, vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un formulario dice, creamos un formulario de docentes con materia vamos entonces nuevamente a crear vamos a crear utilizamos el asistente para formulario y ahí vamos a registrar nuestro formulario, que formulario queremos, de que tabla le damos un clic ya, primero vamos a seleccionar docentes todos los campos de la tabla docente ya, acá le damos un clic y le decimos la tabla materia todos los campos de materia entonces vamos a ver el docente que materia es la que dice le damos siguiente y acá lo tenemos ordenado ¿cómo queremos que esté ordenado? un docente dicta varias materias y para ver cuáles son sus materias que dicta entonces debe aparecer en la parte interna ¿sí? por eso es que debe estar ordenado como lo queremos que se visualice ¿no? le damos siguiente y finalizar y ahí me va a mostrar los datos del docente y abajo qué materia es la que dice si ese docente dicta otra materia entonces acá le damos un clic y seguimos adicionando ¿ya? por ejemplo vamos a adicionarle la materia de contabilidad le ponemos ahí no importa qué docente ustedes lo tengan agréguenle un docente más perdón una materia más ¿ya? ¿qué materia es? contabilidad el grupo póngale mañana no importa Gracias. ¿Qué tenemos más a la derecha? A ver. Desplace este. Ahí. Este. Ya. Ahora desplácelo más a la derecha. ¿Ya? ¿Cuánto es el costo de contabilidad? Póngale. ¿Qué es el costo de 5.000? Madre mía. Ya. El otro. Póngale 150. Costo de contabilidad. Ah, al contado todo. También dice, ¿no? ¿Ya? Fíjense bien que aquí en el código del docente le aparece el código 1, que es el código de este docente. Ahora. ¿Qué alumno está llevando esta materia? Póngale el alumno. ¿Ocho? Entonces ahí le ponemos el código 8. Si yo agarro y le pongo 18, el sistema no me va a aceptarlo. ¿Ya? Me va a decir que ese código no existe. Como hay alumnos que tienen el código de 1 al 10, me acepta el 8, ¿no? Si es que quiero ver el siguiente registro, utilizo acá los botoncitos para ir al siguiente, ¿no? No cerramos esto. Vamos a crear otro formulario. Entonces nos vamos al botón crear, así que es el paracomulario. Y le vamos a decir. El alumno, todos los campos de la tabla alumno. Con la tabla materia. ¿Ya? Le damos siguiente. ¿Dónde se pierde? Siguiente y finalizar. ¿Ya? Entonces. Póngame el alumno número que tiene el código 8. ¿Cómo hacemos? Avanzar, avanzar. Hasta que llegue al 8. ¿El alumno en la materia de contabilidad? ¿No? Gracias. Gracias. ¿Cuánto querías de llevarlo? Contabilidad. ¿En qué grupo? En la mañana. ¿Sí? ¿Ya? Le agregamos los botoncitos para ir adelante, atrás y todo eso, ¿no? Que esté aquí. Por ejemplo, así mismo. ¿Ya? Acá los botones. Acá los botones. ¿Ya? Acá los botones. Uno que sea... ¿Para salir? ¿Cuáles son los botones que vamos a poner acá? Uno que sea salir del formulario. Y el otro que sea agregar registro. ¿Sí? ¿Ya fijaron? Ya. Eso lo pone. ¿Sí? Mientras lo ven y donando a su compañero, que ahorita llega. ¿Ya? 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 ¿Ya presiona el poquito R? ¿Ya? Ahora, acá. A ver, es que las ca... Y yo... 12. Gracias. 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 Ya. Acá hay un niñito en el básico. Clic derecho. Vista de diseño. Y aquí le dibujan los botones. Ya. Esto funciona. Perdón. Ahora. Aquí los botones. Los que les pediste. ¿Están? Ya. Muchas buenas veces. Este diseño. Cuatro tablas. Para relacionarlo. Para relacionarlo. ¿Qué es? ¿Por qué? Ya. Estos son los que les pedisteas. Sí. 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 Por ejemplo. Sí. No podemos. y 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 lo cerramos lo grabamos este formulario hacemos lo mismo ¿por qué está haciendo una tabla? ¿Quiere la esta tabla? eso también igual ya 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 hacemos lo mismo con docente acá en el formulario de docente hay que ponerle los otros sitios para adelante atrás entonces busco un formulario de docente y derecho y pista de bicep ya igual acá le ponemos los mismos seis motores ¿cuáles eran los seis motores? eso y no 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 Gracias. 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 No hay nadie que está pidiendo ayuda, ¿no? Vamos a cerrar. Le decimos que sí. Ahora, vamos a crear una consulta donde me visualice, por ejemplo, que busque por materia y visualice qué docente y qué alumno que está en esa materia. ¿Ya? Que busque por materia. Por ejemplo, yo quiero ver la materia de contabilidad y ver qué docente dicta esa materia y quiénes son los alumnos que están pasando esa materia. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a la opción que dice arriba, crear diseño de consulta. Seleccionen las cuatro tablas, por si acaso. ¿Ya están? No importa que esté así, todo chipado, como ustedes lo ven ahí. Como dijo uno, vino el hombre araña y se puso bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar nombre de la materia. Doble clic. Nombre del alumno. Nombre del docente. Ahí, doble clic. Ya. Fíjense bien. Si yo le digo quiero más campo, por ejemplo, quiero el apellido, quiero el nombre, su fecha de nacimiento del alumno y todo lo demás, entonces todos los campos que le estoy pidiendo lo van bajando. ¿Sí? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, está materia, nombre del alumno y nombre del docente. ¿Sí? A ver, vamos a ejecutar, a ver, ¿te encuentras? Ahí está lo que es. Por ejemplo, me dice la materia informática. ¿Ya? La materia de informática, ¿quién está pasando? Pues sé. ¿Con qué docente? Con arte y diseño, para sacarlo. ¿Con qué docente? Con. Ahora. ¿Sí? ¿Ya? ¿Contabilidad? ¿Quién está llevando? ¿Ya? ¿Con qué docente? Con arte. ¿Sí? ¿Está hecho? ¿A todos les salió así? ¿Ya? Por eso digo, si quiero más datos, más información, tanto del docente como del alumno, simplemente lo voy bajando. Ahora. Quiero que, al momento de abrir la consulta, me pregunte qué materia es la que quiere visualizar. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Entonces, hay que hacerle un criterio a la consulta, lo vamos acá, quitaré el seño, y aquí donde dice materia, acá, le damos un clic y le vamos a poner como, la función como, y entre corchetes, escriba el nombre de quién. ¿No? Gracias. 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 ¿Ya estamos? Lo grabamos, por ejemplo, ah, le dieron ejecutar, no salió la materia, ponemos ahí C, arterisco ¿Qué materia va a salir? La de contabilidad. ¿Es cierto? Y él le va a mostrar qué alumno de docente está dando esa materia. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Lo cerramos y lo grabamos. Buscador por materia. Buscador. 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 Estaba aprendido la mano. No me di cuenta. Estaba aprendido que no me di cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta. Buscador. 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 Gracias. Gracias. ¿La diseñaron la consulta? Gracias. Vamos a crear un formulario. Vamos a crear un formulario que sea en blanco. Damos clic. Lo vamos a cambiar a modo vista de diseño. Y vamos a crear los muñequitos ahí que sea para... Por ejemplo, el formulario alumno. Otro que sea formulario docente. Otro. Así. Buscador por materia. Y otro que sea tabla en carga. Y otro. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos a donde... A el navegador y buscamos los iconos, ¿no? Buscamos en Internet, en Firefox, cualquier navegador. Puede ser el Google Chrome. Le ponemos íconos. De personas. Le ponemos íconos. Le decimos que sea imágenes. ¿Verdad? Ya. Busque cualquiera. Puede ser de este. De este. De esta figura de acá. De esta figura de acá. Depende de cual le guste más. ¿No? Ya. No olviden que también. Si yo elijo de estas figuritas. Ya. Las copio y las puedo pegar en Word. Y en Word ya las puedo hacer recortar. ¿No es cierto? No olviden que primero hay que llevarlo a Word. y ya está diciendo ya, dale clic derecho y copiar y nos la llevamos a Word ya, aquí la tenemos la imagen, clic derecho a la imagen copiar ¿ya le dio clic derecho? ¿qué pasó? ¿no sale copiar? cerrado, a ver, aquí arriba aquí encima, derecho copiar la imagen ya, vamos a Word nuevo archivo nuevo porque no tenemos una hoja donde pegar archivo nuevo blanco ahora si pégalo ahí mercado especial mapa de vid aceptar háganmelo más pequeño por eso les digo ustedes eligen la creatividad hay, tenía que traerle uno de aquí si gusta también lo pueden recortar más hacia el centro para que se salga muy grande también le puedo dar dos de clic y acá arriba recortar para quitarle de los costados porque está muy ancho aquí de este lado el contenido hasta ahí el telón va del otro lado ok otra vez recortar ahora, clic derecho copiar nos vamos a access y en access le damos pega sin derecho pegar o control de chico ya excelente formato le damos a aceptar y aceptar lo podemos hacer inclusive más pequeño ¿no? ya ahora ya lo que debe hacer este botoncito le vamos a dar clic derecho encima de la imagen y vamos a utilizar la opción la primera de la lista que aparece ahí en ese cuadro en un contextual que se llama ¿qué dice la primera opción? generar ¿qué cosa? generar ¿qué ve? ¿ya? generar eventos le dimos un clic ¿sí? vamos a buscar la opción que dice generador de macros aceptar ¿qué va a hacer este botón? ¿qué quiero que abra? el formulario que se llama alumno entonces acá le voy a decir ¿qué es lo que va a hacer cuando le dé clic encima? ¿ya? le voy a decir que abra ¿qué cosa va a abrir? un formulario ¿ya? nombre del formulario ¿cómo se llama el formulario? ahí le damos un clic busco alumno ¿ya? por último acá arriba esta X la cierro y le digo que sí ya se grabó ¿no? entonces ya está grabado ahí la macro y también lo voy a grabar el formulario este con menú inicio entonces acá lo cierro lo grabo le digo que sí menú inicio póngale aceptar ¿ya? ahora quiero que automáticamente ese menú inicio se ejecute cada que abra la aplicación de access ¿cómo hacemos? ¿qué tengo que crear? damos crear buscamos macro ¿ya? ¿qué va a hacer esta macro? ¿qué va a abrir? ¿qué cosa? un formulario ¿cómo se llama el formulario? menú inicio lo cierro ¿con qué nombre tengo que grabarlo esta macro? ¿con el nombre de de qué? autoexecutado autoexecutado no olviden ese nombre aceptado ¿ya? por ejemplo a ver María la lista de objetos cierras de los ahí te das ajá muy bien cierre access búsquelo su archivo lo abrimos se llama universidad doble clic y automáticamente me abre lo que es el formulario de menú inicio acá tengo que poner los otros tres botones que pasa ¿sí? preguntas hasta ahí los que están en zoom antes que corte el video porque el examen es hasta aquí preguntas consultas mañana hacemos otro práctico o falso verdadero ¿ya? ¿no hay ninguna consulta? ya entonces la grabo la clase y se lo paso mientras sus compañeros que están de forma presencial ¿ya? van a seguir trabajando con otros tres botones que es para abrir lo que es el formulario docente el formulario perdón la consulta buscar por materia y la tabla cárter ¿ya? entonces aquí por ejemplo quiero ponerle un texto aquí abajo de la imagen que debo hacer vamos a inicio y derecho pinta de diseño y nos vamos a dentro de diseño buscamos acá el cuadro de controles y buscamos este botón que está la A mayúscula A minúscula que está ahí que se llama el piquete y busco la etiqueta y le pongo ahí ahí dibujo muy bien y le ponemos F alumno que significa formulario alumno todo con mayúscula escríbalo F guión bajo alumno quien que quiere le puede cambiar otro tipo de letras ya ustedes vean cómo van a hacer su creatividad lo graban lo cierran lo graban nuevamente y ya lo vuelven a ejecutar a ver lo salimos aquí del aquí derecho cerrar la ventana y nuevamente lo abrimos y ya apareció con el nombre de alumno ¿no es cierto? ¿sí? ¿ya? dibujen de otra imagen que diga formulario docente otra imagen para buscador por material y otro que sea la hora de carga los que están en zoom ahí quedamos ¿no hay ninguna pregunta? ¿qué dice? no hay ninguna ok nos vemos mañana Galaxy A30S Alexis nos vemos Ryan y Pamela hasta luego Lisen hasta luego ¿no?